¡Ay, qué buen día hacen! Bueno, ir a este vecindario que la verdad es bastante pequeño. No sé por qué. Eh, ahí parece que hay una casa de rico. ¡Toc, toc, toc! ¡Hostia! ¿Hola? ¿Hola? Hola, eh, eh, soy nuevo en este vecindario. ¿Podría darme algo de dinero y una casa por la que comprar? ¿Esta de ahí y esa de ahí? ¿Cuánto vale? Yo tengo 64 diamantes. ¿Un stack? Pues... ¡Uf! Me dura justo. Me he gastado un stack de diamantes, tío. Lo único que tenía. Ya, ya, vale. Pero ¿podría darme algo de dinero y de comida, por favor? Dios, parece que sí que es rico el tío. Ya, a ver. Ah, ¿podría entrar y mirar sus cofres, por favor? Ah, vale. Eh, hijo de puta, que yo soy el rey del canal, pendejo. Bueno, en fin. Me pregunto por qué estará mi color favorito aquí puesto en la pantana. Eh, hola, sí, ¿podría darme ya el dinero, please? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía, wey! ¡Madre mía, wey! Pero, madre mía, qué vecino más malo. Tío, tío, para esto no me da ni para comprarme una misera arma de diamante. Si no me da palo, claro. Bueno, en fin. ¡Tata! ¡Hostia! ¡Tío! ¿Un cofre donde puedo guardar mi diamantita? Bueno, me lo guardaré para cuando le... ¡Eh, se ha hecho de noche! Bueno, iré a robarle. ¡Madre mía! ¡Madre, wey! ¡Oh, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Venga, venga, corre, corre! ¡Guardalo! ¡Guardalo! ¡Manos mal que no se ha dado cuenta, tío! ¡Ira a dormir! ¡Qué buen día hace! Bueno, voy a seguir dormiendo. Sí, hola, ¿qué pasa? No, estos son los diamantes que me dio. Por cierto, es que la verdad por la noche vi como alguien entrar a tu casa, pero es que no sabía si eras tú o algún ladrón, la verdad. Venía de... Venía de... Venía de... Venía de... De allí... De allí venía. De nada. Que no la voy a robar. Que no la voy a robar. Es mi momento. Nuestra ocasión. Nuestro momento. Doble... Blade... Blade... Por... Evolución. Vale, mejor paro porque va a sospechar, la verdad. Mejor no le robó porque va a sospechar seguramente. Tiene un jetpack. Ostia, sí que corre rápido. Dios, es Harry Potter, es Harry Potter, es Harry Potter, hallo, es Harry Potter. Ah, no, es el vecino que tiene un jetpack. Hola. Es que tenía un jetpack Y me creyó que era Harry Potter Uff, manas mal que no le rogó Porque si no hubiera sospechado Y mira Ah, y vecina Es que no sé por dónde se fue Es que después preferí Dormirme y no sabí Por dónde se fue Saba Nada, mejor por la noche, ¿vale? Adiós Es mi momento Voy a intentar A ver si no me descubro Y me hago pasar por estatua ¿Qué dices? No, 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 no No, no, no Eh, vecino, parece que he estado preparando la barbacoa. Oh no, que está quedando bien. Vecino, ¿usted no tiene algunos palos o algo por el estilo? Bueno. Eh, para nada. Creo que por la noche menos mal que iba a hacer una barbacoa porque me voy a ir de este vecindario porque he estado recordando un poco de dinero para irme de viaje a Hawái. Uh, gracias. Bueno, vamos a hacer ya la barbacoa, ¿no? Uh, son las ocho, tío. A las nueve me voy. Tengo, se despega el avión, la verdad. Bueno, me tengo que ir ya. Adiós. Bueno, creo que trama algo. No creo que se vaya en avión. La verdad. En esta ciudad, bueno, en esta ciudad no hay, no hay aeropuerto. Creo que trama algo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y adiós. Espero que os haya gustado. Y adiós. Despídete, Álex. Adiós. Adiós.